Las licencias para vehículos de transporte turístico son empleadas para transporte de pasajeros en ruta regular, poniendo muchas vidas en riesgo. Ante ello, la gerente regional de transporte, Hane Ruiz Rivadeneira, expuso ante el Consejo Regional las dificultades para hacer respetar las normas en su sector. Esta empresa sorprendentemente había mandado a hacer Photoshop. La consejera regional Portujillo exigió a la funcionaria la elaboración de un plan de trabajo para evitar víctimas mortales por irregularidades en el transporte de pasajeros al interior de la libertad. Nosotros lo que queremos hoy día es que nos diga qué acciones inmediatas y definitivas se van a tomar o se están tomando para que esto se radique. O sea, aquí no debe haber flexibilidad porque está en juego la vida de la gente utilizando mal las normas y las leyes. En lo que va de 2012, han sido sancionadas tres empresas de transporte turístico que operaban de manera irregular. Transportes Panchita en la ruta Paiján-Trujillo, Transportes Isabelita de Guamachuco a Trujillo y JIG de Chicama a nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.